Toltos Macul. Contamos con más de 31 años aprontando confort térmico a su hogar. Este verano, protéjase del sol y controle el calor en su terraza con un moderno y funcional diseño roller, con telas microperforadas. Estamos constantemente innovando en nuevos diseños para que usted tenga la más amplia gama de productos. Todos nuestros productos tienen una garantía efectiva de 5 años en materiales, confección e instalación. ¡Gracias!